Esta mañana comenzó el Fueron Unidad y Gobiernos de Coalición, convocado por Unidos. Participaron 13 aspirantes de oposición, 13 aspirantes a la candidatura presidencial. Estuvieron ahí Demetrio Zodi, Enrique de la Madrid, Santiago Krill, Gustavo de Hoyos, también Lili Telles, Claudia Reis Macié, Beatriz Paredes, Silvana Aureoles, Miguel Ángel Mancera, que por ahí anda el presidencial de la oposición, dicen, Juan Carlos Romero Hicks y José Ángel Gurría. Además, el de Fonso Guajardo, quien llegó un poco tarde al evento, y Francisco Javier Cabeza de Vaca, quien se conectó vía streaming, a todos se les entregó un documento llamado Propuesta Ciudadana de País, con 270 puntos a resolver. Se comprometieron a adoptarlo y, bueno, pues, ¿qué les reclamó la gente que estaba ahí? Unidad. ¡Unidad! 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 ¡